Hola amigos, conocidos y gente que me sigue en esta plataforma que es YouTube. Estos días no he tenido ánimos para hacer nada. Pueden verme ahora mismo. La verdad es que no me veo al 100. No me siento al 100. ¿La razón? Pues me enfermé. Actualmente estoy bajo sospecha de COVID. Quiero contar un poco de cómo ha sido esto. Soy médico pasante de servicio social. Comencé el pasado jueves 26 de noviembre sintiéndome mal. Tos seca, mucho cansancio. Ese día llegué a mi casa y caí a dormir a mi cama. Cosa que yo nunca hago en las tardes. La verdad es que yo casi nunca duermo en las tardes. Y ese día llegué y tendido en mi cama, dormido. Al siguiente día, el viernes 27 de noviembre, la tos se me hizo más intensa. Y comencé con mialgias y artralgias. Esto se traduce como dolor muscular y dolor articular. Este dolor predominantemente en la espalda. De primera instancia pensé que era un resfriado común. Me fui a mi trabajo con doble cubrebocas. Y total que llegando allí me regresaron a mi casa. Era viernes, así que me dijeron vete a tu casa, descansa. Me dijeron que si los síntomas persistían, entonces el lunes que venía me iban a tomar la prueba. El sábado 28 y domingo 29 comencé con odinofagia. Esto lo podemos traducir como dolor de garganta, sobre todo a la hora de pasar los alimentos. Además que ese mismo fin de semana yo no tuve nada de hambre. No tenía apetito, se me fue completamente. No quería comer, no cené, solamente desayuné. En ningún momento presenté fiebre, ni pérdida del olfato, lo que médicamente se conoce como anosmia. Posteriormente, perdón, posteriormente, hablando con mi papá, quien es médico internista, me dice que él sí presentó fiebre de arriba de 38.5. Y lo que pasa es que 10 días antes había tenido contacto con un paciente que lamentablemente falleció de COVID. Y de hecho, todos los médicos que estuvieron en contacto con este paciente salieron positivos en la prueba. Entonces, el día de ayer, lunes 30, me tomaron la prueba del hisopo, que pues se introduce un hisopo por la nariz y otro la garganta. Con el de la garganta, de hecho, batallaron mucho conmigo porque yo tengo el reflejo nauseoso pues muy cañón. O sea, me moví mucho, no podía, es algo que no aguanto. Yo le decía a la señorita que me tomó la prueba que soy muy mal paciente. La verdad es que es un batallar conmigo para eso. Pero bueno, esta prueba del hisopo, es la PCR, me informan que se tardan en darme el resultado entre 7 y 10 días. Hoy es martes, primero de diciembre, y pues sigo con el dolor de garganta muy intenso. El cansancio ya no es tanto, pero sí me tengo que ir a acostar de repente cierto tiempo porque no aguanto estar parado mucho tiempo, la verdad. No he tenido disnear, es decir, no he tenido dificultad para respirar, pero me sigo sintiendo muy enfermo. No es que me sienta muy mal, pero sí me siento muy enfermo. Creo que es muy importante llevar una relación de los síntomas que van apareciendo y pues tomarse los medicamentos que a uno le recetan pues al pie de la letra. Pero lo fundamental y lo más importante es tener consigo un oxímetro para estar midiendo la oximetría capilar. ¿Qué es la oximetría capilar? Pues es el oxígeno que nuestra sangre lleva por todo el cuerpo. ¿Esto por qué? Porque pues bueno, hay muchos pacientes que han tenido COVID que empiezan a desaturar, es decir, a bajar los niveles de oxígeno en la sangre sin que se den cuenta. Por eso es muy importante estarlo midiendo, pues registrarlo. La verdad es que pues hasta ahora todo bien. Todos aquí en mi casa estamos saturando por arriba de 93, 95, por ahí. Y pues me siento preocupado, la verdad es que sí me siento preocupado, pero al mismo tiempo tranquilo porque hasta ahora todo va bien. Y con este video yo solamente quiero seguir invitando a la gente a que siga cuidándose, que siga utilizando el cubrebocas, que no se lo tomen a la ligera, que mantengan su distancia, que no asistan a lugares donde se junte mucha gente, aglomeraciones, que salgan a sus trabajos sin miedo, pero bien protegidos, que no asistan a fiestas. No es momento de rehacer nuestra vida social asistiendo a reuniones masivas donde no se respeta la distancia ni el uso del cubrebocas. Creo que hay muchas cosas que podemos hacer, pero protegiéndonos. Es decir, si vamos a salir a comer, pues llevar nuestro cubrebocas a la hora de la comida, pues se retira para poder comer, pero inmediatamente después hay que volverlo a poner porque así reducimos el tiempo de estar expuestos al virus. Y pues nada más. Creo que este es un video corto. No quiero ahondar más en el tema y la verdad es que es todo. No quiero ahondar más en el caso.